Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal de ASMR Mi nombre es Marilyn Y en este video por petición de uno de mis suscriptores Les voy a estar contando historias paranormales Estas historias no me pasaron a mi, pero le pasaron a algunos de mis familiares Por ejemplo a mi padrastro A mi abuelita paterna, a mi abuelita materna Que esas son más o menos las historias de las que más me acuerdo Bueno, pues este video se va a estar tratando de eso Si a ustedes no les gusta escuchar mucho este tipo de historias Pues no, no les ruego que se queden a escuchar el video Bueno, y hoy como verán estoy en la oficina de mi esposo Y hoy es domingo, los domingos nadie trabaja Pero a nosotros nos gusta venir porque es más tranquilo La oficina está solita y pues yo puedo grabar también mis videos Bueno chicos También les recomiendo que se suscriban a mi canal Si son nuevos Que comenten Escríbanme Que les está pareciendo los últimos videos que he subido O lo que ustedes deseen Y también Les agradecería si les dieran like a este video Ahorita o después Cuando quieran Ok Entonces voy a empezar con Con una historia que nos contaba mi padrastro Ok Bueno A veces todavía nos cuenta Pero yo no las conté muchas veces Que ya nos aburrió Bueno Él dice que cuando tenía aproximadamente unos 15 años Más o menos No estoy segura De que edad tenía Pero estaba joven Y Ellos vivían aquí En la ciudad de México Pero en ese tiempo Pues no había luz O sea Si Esta historia Desde hace muchos años No había luz Entonces Donde Por donde ellos vivían Pues era un lugar como Pues solitario Porque no No había muchas casitas En ese tiempo No que ahora Todo está así Lleno En la ciudad de México Pero En ese tiempo Pues no No había muchas cosas ¿No? Y dice que Me parece que su tío Estaba enfermo Su tío tenía Algo como No sé si ustedes sepan Que es la No se llama Roña Roña Que es la que le da A los perros Pero Tenía Algo Una infección Una enfermedad Que le daba Colesón En el cuerpo Y Pues estaba Muy enfermo ¿No? Con tal que Esa noche Si bien Recuerdo Esa noche Morió su tío Y Dice que Ellos vivían En una casita Donde vivía El tío La tía Sus hermanos Que en total Eran como Unos siete hermanos O seis Y su mamá Su mamá Se iba a trabajar Y ya regresaba En la noche Entonces pues Imagínense No había luz En ese tiempo De noche Y Ponle que El tío murió Pues ya Ya da un poco De miedo ¿No? Si a ustedes No les gusta Este tipo de historias Por favor Paren el video Tampoco Quieran que Se vayan A dormir Asustados O que no duerman Bueno Con tal Que Ellos Mi padrastro Junto Creo que Con otro hermano Se salieron A asomar A la calle A ver si pasaba Alguien Porque Su tío Recién Había muerto Y Pues Necesitaban Sacarlo De la casa ¿No? Con tal Que creo que Si Lo sacaron Y ya ¿No? Al siguiente día Tenían que Entrarlo Todo eso Pero Esa noche Que Que se fueron A dormir Ya Ya llegó Ya llegó Su mamá Del trabajo Y Y Todos Se fueron A dormir Todos Dormían En el mismo Cuarto Pero En diferentes Camas Y dice Mi padrastro Él Él dice Que Que Él se despertó Como a la medianoche O más De la medianoche No Era la madrugada Pero Él se despertó Y dice Que Que Vio Alguien Que estaba Bailando Enfrente Así En los pies De la cama De su mamá Y Que Era Así Una Persona Como De piel Muy Muy Blanca Y Que Pues Que Este Tipo Estaba Así Bailando Y Pues Él Le dio Mucho Miedo Y Solo Así Como Que Se Tapó Y Se Quedó Así Despierto Hasta El Dario Su Tío Cuando Le Cuando Vio Esto Así Es Chicos Entonces A A Mi Padra Estro Le Estaba Contando Estas Historias Cuando Éramos Un Poco Más Pequeñas Y Todos Vivíamos Juntos Y Nos Las Contaba Cuando Era Así De Noche O Cuando Se Había Ida La Luz Porque A Veces Se Iba La Luz Por Donde Yo Vivo Bueno Por La Casa De Mamá Y Así Es Chicos Eso Fue Lo Que Le Pasó Que Vio Alguien Así Bailando Dice Que Bailaba Así Como Pues No Sé Que Bailaba Luz Así Pero Pues Le Dio Miedo Porque Estaba Bailando Precisamente En Frente De La Cámara De Su Mamá Sí Y Que Creo Que Lo Llegó A Ver Un Par De V De Es Bueno Chicos Ahora Vamos A Continuar Con Otra Historia Que Le Pasó A Un Tío Hermano De Mi Mamá Él Dice Que Bueno Esto No Lo Contó Mi Mamá Porque No Tenemos Muy Buena Relación Con Este Tío Entonces Mi Abuelita Le Contó Mi Mamá Y Mamá Nos Contó Nosotras Que Mi Tío Pues Como Le Gusta Mucho Tomar Esa Vez Iba Muy Tomado Y Era De Noche Y Dice Que Se Le Apareció La Llorona Bueno Si Ustedes No Son De México Tal Vez Lo Van A Entender Mucho Que Es La Llorona O Tal Vez Si Porque Tengo Entendido Que Esta Historia Se Conoce En Buenas Partes Del Mundo Pero Si No Conocen A La Llorona Pues Es Una Mujer Es La Historia De De Una Mujer Que Mató A Sus Hijos Y Que A Veces Por Las Noches Andan Buscándolos Y Gritando Ay Mis Hijos Pero Bueno Pueden Buscarla En Internet Si No Conocen La Historia De La Llorona Bueno Entonces Dice Mi Tío Que Iba Borracho Y Que Camino A Su Casa Se Encontró Con Una Mujer Dijo Que Vio Una Mujer Así Caminando Y Que Estaba Muy Guapa Y Muy Sensual Y Que Traía Así Como Un Vestidito Blanco Largo Ay Yo Estoy Medio Viejo Y Bueno Y Que Él Iba Así Muy Borracho ¿No? Y Que La Vio Y Y Pues Que Mi Tío Pues Se Le Acercó Y Que Cuando La Vio De La Cara Que Me Parece Que Estaba Muy Bonita Pero Que Lo Le Le Vio Los Pies Y Tenía Así Como Patas De Caballo Entonces Como Que Se Paralizó Y Hasta Sale Bajo La Borrachera Y Se Fue Corriendo A Su Casa Por Porque Pensó Que Había Visto La Llorona O No Se Quien Era Pero Era Una Mujer Que Tenía Así Como Piernas De Caballo Visto Los Caballos Que Tienen Así Como Que Las Patas Como Dos Patas En Caballo Con Hueso Así Y Pues Se Dio Cuenta Que Esa No Era Una Mujer Y Como Por Donde Vive Mi Tío Hay Una Barranca Es Como Un Río Chiquito Pero Muy Contaminado Entonces Por Ahí Hay Un Puente Y Él Va Cruzando En Ese Puente Cuando Vio A La Mujer Pero Que Ella Cuando Se Fue Acer No Pues Vio Que Que Estaba Muy Guapa Y Todo Pero Que Tenía Piernas De Caballo Le Dio Mucho Miedo Y Pensó Esta Es La Llorona Y Se Fue Se Fue Muy Espantado A su Casa Y Que Ya Cuando Llego A su Casa Le Le Preguntaron Que Le Había Pasado Dijo Que Había Visto A La Llorona Que Estuvo Muy Espantado Dijo Que Estás Enfermo Si De Che Yo Nosotros Vivimos Un Tiempo En La Casa De Mi Abuelita Y Mi Abuelita Vive Ahí Donde Vive Mi Tío En El Mismo Terreno Entonces Esta La Casa De Y Hay Muchos Árboles Y Así Y Hay Muchas Casitas Así A lo largo De La Barranca Y A veces En las Noches Cuando Llovía Mucho Si Se Escuchaba Como Que Grita Bueno Ay Algo Así Pero Yo Nunca Escuché Que Dijera Ay Mis Hijos Solo Si Se Escuchaba Como Que Un Agujero O Alguien Así Llorando Y Pues Eso Fue Lo Que Le Paso A Mi Tío